Ya se fue Y sé que nunca volverá Yo no la supe valorar No volverá Le extraño tanto que hasta siento Muchas ganas de llorar Ya se fue Me duele tanto el saber Que un día la tuve Y ahora se va Porque lo sé Yo fui el primero que dejara Nuestro amor en soledad Ya se fue Y en mi pecho hay un vacío Hay tristeza y soledad Ya se fue Ya se fue Y estos dos ojos que ahora lloran No la mirarán jamás No volverán Fue mucho el daño Que le hice Que le hice ya Ya se fue Ya se fue No volverán No volverán Fue mucho el daño Que le hice ya No volverán No volverán No volverán No volverán No volverán